Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marleni Alliline. Para los que no me conocen, bienvenidos una vez más a mi canal de lista. El día de hoy les voy a mostrar algunos vestidos que van a estar en tendencia este verano y nada más y nada menos con mi color favorito que es el rostado. Así que no se diga más, si son nuevos los invito a que se suscriban y empezamos. Este vestido es nada más y nada menos que The Joint. Mi código de descuento es MARLENI20 para que ahorren 20% de descuento. Chicas, este verano estos vestidos vienen con todita la potencia, los vestidos acampanados. Este me encantó el color, la tela está un poco gruesa, así que no se mira tanto. No sé si a ustedes les gusten, pero a mí en lo personal me encantó. Vamos con la segunda opción. Este vestido es de Shane. Mi código de descuento es MARLENI15 para que se ahorren 15% de descuento en cualquier compra. Este vestido me gustó mucho, está muy sexy, muy coqueto la parte de arriba. No sé si a ustedes les gustan ese estilo, pero a mí me encantan. Está muy cómodo, está gruesa la tela, así que ustedes no se tienen que preocupar por nada porque no vamos a enseñar lo que no queremos. Vamos con la tercera opción. Este también es de Shane. Mi código de descuento MARLENI15 para que ahorren 15% de descuento. Hermosas, este me encantó, está precioso, está divino, está muy cómodo, está perfecto para un domingo familiar. Tiene doble tela, como pueden ver, no sé si se lo pueden apreciar en el video. La primera tela está un poco ralita, pero tiene otra segunda tela por bajo, así que no enseñamos absolutamente nada. Está muy fresco y muy cómodo, muy bonito. Y con un sombrerito se mira mucho mejor. ¿Qué opinan ustedes? A mí me encantó. Mi código de descuento MARLENI15, no se les olvida. Vamos por la otra opción. A nosotras no nos pueden faltar estos vestidos largos con la cartera más grande que tengamos en nuestro clóset. Estos vestidos largos son obligatorios, que debemos de tener uno en nuestro armario porque nos saca de cualquier apuro. No importa a dónde vayas, no vas a ir ni muy muy ni tan tan. Este rosado está muy bonito, me quedó muy grande. Así es de que si lo ordenan, les recomiendo que agarren una talla más pequeña de la que ustedes normalmente agarran porque vienen muy grandes. Este es de la compañía Lovely Wholesale. Mi código de descuento es MAR10 y se van a ahorrar un 10% de descuento en sus compras. Y vamos por esta otra opción. ¿Qué les parece? Este es de No Fashion Styles. Mi código de descuento es MARLENI15 para que ahorren 15% de descuento. Estos vestidos están muy bonitos, se tallan perfecto el cuerpo. No olvidemos el código de vestimenta para no pasar de sexy a vulgar. Este vestido está muy corto de la parte de abajo, pero está muy conservador de la parte de arriba. Acuérdese, si enseñas arriba no debes de enseñar abajo, si enseñas abajo no debes de enseñar arriba. Y así mantenemos un balance entre ser sexy y no ser vulgar. ¿Qué opinan de este vestido? Está muy bonito, la tela está gruesa y estira. Así es de que 100% recomendado. Mis guapuras, si ustedes normalmente compran ropa en estas tiendas que mencioné, no se les olviden compartir este video para que lo tengan a la mano cuando necesiten todos los códigos de descuento y ahorren un dinero extra en cualquier compra que hagan. ¡Suscríbete al canal! Bueno mis guapuras, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube y también seguirme en todas mis redes sociales. Me encuentran en Facebook, en Instagram y en TikTok como Marleni Adeline y en Instagram como Marleni Udo. ¡Chao!